Adiós, aleluya, amén, damos gracias a Dios en esta hermosa tarde, amén, en esta hermosa tarde, amén, llena de lluvia, amén, en el nombre de Jesús, damos gracias a Dios por esa lluvia en lo natural, amén, que así mismo venga esa lluvia en lo espiritual hacia nuestras vidas, en el nombre de Jesús, les damos la bienvenida, amén, les damos la bienvenida a esta civilesia, a esta casa, el taller del maestro, Dios bendiga sus vidas, Dios siga, amén, hablando a nuestras vidas, Dios siga trayendo, amén, ese amor, esa bondad hacia nosotros en el nombre de Jesús, hoy le damos gracias a nuestro Padre por habernos permitido, amén, presentarnos un día más delante de su presencia, amén, así es que vamos a exaltar y vamos a adorar su bendito y santo nombre porque él ha sido bueno en gran manera en el nombre de Jesús. Amén, es hora de adorarme, amén, abre tu corazón, amén, Amén, es hora de adorar, 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 amén, es hora Abre tu corazón Abre tu corazón Abre Jesús Abre tu corazón Abre De la majestad De Dios Abre tu corazón 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 Amén. 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 Llévanos porque es mejor un díato de estar en su casa. Amén. Alabás y glorificás su nombre que mil años después de él. Amén. Mientras nuestro hogar, Padre, nuestra vida es tu amor, Señor. Quien es nuestro hogar de danza, que es tu voz a la ciudad. La inclusión en tu lugar de danza, que es tu voz a la ciudad. Quien es nuestro hogar de danza, que es tu voz a la ciudad, la ciudad. La injusticia es tu quebranza. Quien es nuestro hogar de danza, que es tu voz a la ciudad. Quien es nuestro hogar de danza, que es tu voz a la ciudad. Quien es nuestro hogar de danza, que es tu voz a la ciudad. Quien es nuestro hogar de danza, que es tu voz a la ciudad. Quien es nuestro hogar de danza, que es tu voz a la ciudad. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que nos guste a los valles, ya se escucha el amor de los cielos. A los pueblos, ya te cantan con amor. ¡Gracias!